Soy David Cozio, soy fotógrafo de montaña, nacido en Medellín y tengo 24 años. Cuando cumplí 18 me fui a Chile y desde ese tiempo vivo allá, hace 6 años y allá donde empecé a dedicarme profesionalmente a la fotografía de montaña. Esto de empezar a subir los nevados de Colombia empezó porque viví en Chile, empecé a subir muchas montañas allá, a fotografarlas y registrarlas y estaba olvidando lo que tenía en mi propia casa. Entonces, aparte vi que se estaban derritiendo muy rápido y que tenía que registrarlo a mi manera, desde mi punto de vista, eran paisajes muy increíbles que uno no se imagina que están en Colombia, tanto hielo con formaciones únicas como hielo con mucha humedad o glaciares con mucha humedad. En verdad no me preocupan mucho los glaciares porque siento que es algo natural que se estén derritiendo. Lo que me preocupa o donde tengo como mi opinión es que no los valoramos tanto. La gente ni siquiera sabe que tenemos paisajes así en nuestro propio país y creo que es necesario mostrarlo. En esta ocasión en especial y en honor al padre del montañismo colombiano, Erwin Krauss, que soy de la mayoría de los cerros colombianos de los glaciares, los nevados, hace más de 50 años, vamos a usar una Leica M6, una cámara análoga en honor a él porque en esos tiempos usan cámara análoga y probablemente él usa una Leica también y vamos a hacer registros del glaciar con esa cámara también para darle un toque nostálgico y en blanco y negro como para potenciar esa sensación, ese sentimiento. Ya hemos todo el día manejando, venimos de Bogotá, empezamos a los 2600 metros del altura, bajamos a Ibagué a 500 aproximadamente y ahora estamos subiendo de nuevo, vamos a ir a un valle, a un cañón en realidad que nos recomendaron porque hay cascadas muy bonitas y vamos a tener vista al nevado, entonces la idea es retratarlo, ojalá de noche, si se puede porque hay lluvia o para ver lluvia, hay truenos también. Bueno, son las 5 de la mañana, madrugamos para aprovechar la luz que se da al amanecer también porque normalmente a esa hora se despeja más el cerro. Bueno, estoy usando la Leica SL2, es la primera vez que la uso, es bien minimalista pero igualmente es una cámara mirrorless y full frame, es una cámara muy profesional, voy a intentar hacer una foto de la exposición del nevado y un cerro con palmas de cera en primer plano. Bueno, vamos de vuelta Ibagué a encontrarnos con nuestro guía de alta montaña, Teo, y hoy ha sido un gran día, un primer día de bienvenida, pudimos hacer buenas fotos, buenas tomas de drone, sobre todo la que más me gustó fue una donde pudimos documentar o registrar el camino, un camino que pasa justo al lado de un acantilado y se ve espectacular. Son las 5 de la mañana, estamos ya listos para salir, ha lluvia toda la noche y en verdad nos preocupó un poco porque podría poner en riesgo toda la expedición, la lluvia no es el mejor amigo de la fotografía, de los fotógrafos y bueno, lo que haremos hoy es partir desde el pueblo de Palomar a 2.800 metros aproximadamente, y va a ser una jornada de 8 horas más o menos hasta el cañón, perdón, hasta las termas del cañón, que está a 3.900 metros. Estamos en una zona del camino, que era una zona muy caliente, una zona que era parte de las FARC, si ven allá en esas cruces, todo es una era o es un campo dominado según la gente local, y en verdad da gusto saber que ahora podemos pasar por estos caminos sin preocuparnos. Encontramos con este amigo, un fray lejón de 7 metros, una de las plantas endémicas del páramo de Colombia, que crece un centímetro por año, increíble ¿no? Voy a hacer un detalle del fray lejón, una apertura muy baja, es decir, muy abierta, para que se crea el efecto bokeh y no se vea más allá del fray lejón. Bueno, se nos está acabando el día ya, supuestamente eran 8 horas según Teo el día, pero llevamos 12 horas, estamos a 3.900 metros ya, ayer tuvimos una noche buenísima en las termales del cañón, y ahora empezamos la subida hacia Arenales, que va a ser nuestro campamento antes de ir a la cumbre. Empezó a llover justo antes de llegar al campamento Arenales y tuvimos la suerte de armar la carpa rápido y poder resguardarnos, almorzamos, lastimosamente un integrante de la cordada tuvo que volver porque tenía mal la altura, pero bueno, aquí estamos y vamos a seguir. Qué mejor que pasar la lluvia con una cervecita Hopulus ¿no? Bueno, al final dejó de llover y ahora vamos a ir a subir a buscar unas ruinas de un avión que parece que está muy interesante para hacer fotos. No se imaginan, llegamos justo a la hora que queríamos para tener una luz bien especial y hay que fotografiar, está increíble, vamos a usar la Leica M6. Ya, aquí estoy probando otras composiciones, la luz se va poniendo que es más interesante, veamos si, bueno, luego hacemos la exposición. Ahora, quiero un avión más cerca y, bueno, está muy dramático, veamos cómo queda en blanco y negro. Estamos en nuestro siguiente spot, vamos a hacer una composición más cercana con las nubes de fondo, ya está más suave la luz y la oportunidad tengo que enterar el avión para que lo iluminemos un poco adentro, quiero que él salga también, puedo hacer un poco de escala y lo voy a iluminar yo también con mi linterna un poco. Listo. Estamos de vuelta a hacer las fotos que eran muy, muy buenas, el ambiente, la luz, la iluminación, todo estaba increíble y resulta que la historia de ese avión es muy especial porque, bueno, Teo nos puede contar. La época de los 70, 80, donde se ha estrellado un avión por esquivar los radares, venía volando muy bajo y como que la niebla también estaba muy densa y, bueno, se chocaba acá contra la montaña. ¿Y qué traía ese avión? Ese avión al parecer traía dinero, traía dinero, mucho dinero, cajas de dinero en efectivo, entonces un sobreviviente, el cual hizo como el llamado de emergencia y las instituciones una vez se activaron, mandaron a sus mejores socorristas y los dos primeros que llegaron, que eran montañistas muy fuertes, se dieron cuenta pues de que había un sobreviviente y lo más especial es que aquel sobreviviente les dio que ya que que quedara como todo muy secreto por lo que traía el avión, la carga que traía el avión. ¿Quién sabe qué traía? Ajá. Y al final el señor sobrevivió y los socorristas tuvieron una muy buena propina. Sí, bueno, en la montaña llegaron con un tesoro y nosotros fuimos y llegamos con unas fotos igual de valiosas. Y bueno, ahora ya vamos a empacar y terminar de dejar todo listo para salir mañana a las 2 de la mañana aproximadamente, y atar la cumbre y llegar con buena luz para poder hacer fotos como con otro ambiente, otro mood más especial. Son las 2 de la mañana, estamos prácticamente listos para salir, ya está despejado, sea muy prometedor, así que vamos con todo. Bueno, ya llevamos un par de horas caminando, subimos de 4.500 a 5.020, pasamos por nieve, ahora estamos en el borde glaciar, y bueno, para eso nos equipamos con crampones, piolet, arnés y nos encordamos. Nos falta aproximadamente una hora para llegar a la cumbre, y está muy bonito el día, se ve muy prometedor, así que vamos con todo. No, 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 no. Bueno, está muy interesante esta cuadrita, quiero sembrar una toma con unas taleknitas en primer plano. Bueno, me di cuenta que desde acá, si me acuesto, se ve muy interesante, es que voy a hacer una... Ok. Bueno, llegamos a la cumbre, está todo... tapado, pero como siempre, lo más importante no está en el destino, sino en el camino, y creo que esa cueva para mí fue lo mejor. Ahora, bueno, no queda nada más que brindar en la cumbre con una de las mejores cervezas, y como dicen, después de un gran día... ¡Upa! ¡Prost! Bueno, son las 4 de la mañana, ya vamos subiendo hacia el glaciar Krauss, el día ha estado bonito, está despejado, vemos cómo avanzamos, estamos un poco cansados, porque llevamos 4 días caminando, pero tenemos muchas ganas de ir a ver el glaciar, que está del otro lado del camino que tomamos ayer. Bueno, ahora estamos aprovechando la luz del amanecer, está muy bonito, y justo detrás de este espolón está el glaciar Totare, y allá está el glaciar Krauss. Vamos a ir al Krauss después, pero como no vamos a acercarnos hasta tarde, prefiero grabarlo con drone, y registrarlo, y también hacer unas tomas del amanecer. Ok, vamos a volar. Bueno, estamos aquí viendo las tomas de drone, están muy, muy buenas, y sí, lastimosamente no podemos seguir, por las avalanchas, y porque falta mucho también, por el itinerario no nos da. Quedamos felices con las tomas de ayer, de la cueva, valió la pena habernos desviado de la cumbre para ver eso. Y bueno, hay tomas muy buenas también del cerro y de la cumbre, si hubiéramos subido un par de metros más, el drone no hubiera podido pasar sobre la cumbre. Entonces vamos a bajar ahorita, disfrutar un poco la vista. Se ve todo el páramo, el Nevado del Ruiz, Santa Isabel también, y bueno, a veces es así. No se puede hacer todo. Estamos de vuelta en la ciudad, estamos en Bogotá, a 2.600 metros de altura. El frío de la ciudad en comparación se siente como tierra caliente. Y bueno, llegamos a la Gariápolis, vamos a revelar, desarrollar el rollo de la expedición. Y estamos muy emocionados por ver el resultado. Gracias. 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 que hay que tener mucho cuidado wow ok al final poder contar esta historia con una Laika M6, una Laika análoga puede compararse con escribir un libro con una pluma y no con un computador bueno estamos aquí en el proceso final viendo todo el material revelado de la expedición estamos con Gabriel Eisenband un reconocido fotógrafo de paisajes y bueno ¿cómo lo ves? super chévere para mí es super interesante ver el trabajo de David un fotógrafo joven con buenos pulmones y buenas piernas y muy buen ojo entonces se está trepando a sitios que yo no puedo treparme y pues captando unas imágenes muy frescas del viaje que hicieron a para hacer un ascenso al nevado del Tolima verdad se llama entonces pues super chévere ver toda esta nieve todos estos glaciares y pues nuevamente desde una perspectiva super fresca pues es lindo poder hacer parte de esta historia desde desde acá y ver el trabajo final y ayudar a la selección esto es bastante chévere entonces aquí están las imágenes las analógicas que parecen fotos que fueron hechas hace más de 50 años un poco del entorno los fralejones una toma muy general a la era del nevado Unos detalles de la cueva de hielo cerca de la cumbre El avión Un detalle de la cumbre Y unas dos tomas de los alrededores del nevado En la zona baja, en el cañón del Conveima Wow, estamos ya viendo la primera foto impresa Y estoy realmente impresionado con la calidad de la impresión Que tiene acá en la Galería Hopulous El papel Janne Mühle, espectacular Su característica metálica, calza perfecto con esta foto Que es justamente un avión metálico Y la nieve con el brillo también, calza perfecto Así que estoy muy feliz con el resultado Gracias por ver el video Gracias por ver el video